¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Yo estoy muy contenta de estar de nuevo con ustedes. Y el día de hoy les traigo un haul de Shein. Un lo que pedí versus lo que recibí. Ya he extrañado hacer estos videos, así que sin más que decir, vamos a... Bueno, no, espérense. Antes de comenzar con el video, ya se me está olvidando. Antes de comenzar con el video, vamos a mandarle un saludo al comentario destacado del día de hoy. Ya sabes que si quieres salir en el próximo video, lo único que tienes que hacer es estar suscrito al canal y activar la campanita de notificaciones para que puedas ser de los primeros en comentar. Y ahora sí, vamos a empezar. Vamos a empezar con esta blusa súper bonita en color lila. Ya saben que este es de mis colores favoritos. Y me encantó, de verdad. Está súper cómoda, súper fresca. O sea, la tela es bien delgadita, pero delgadita bien. O sea, como esto es corrugadito, la verdad es que ayuda a que no se transparente nada. Las mangas son como de gasita y tiene todos estos holancitos súper coquetos y bonitos. Y como siempre, aquí les voy a estar mostrando la prenda, cómo se ve en la página y también yo modelando la prenda para que vean cómo se ve en la vida real, ya que llega a la casa. Y esta la pedí en talla S. Vamos a seguir con este vestido que me encanta, porque me encanta cómo queda y además lo cómodo y fresco que es. Últimamente, de verdad que hace tanto calor, bueno, todo el año hace calor aquí, pero últimamente ha hecho mucho calor y de verdad que me he hecho fan de los vestiditos así sueltos, fresquecitos, porque además de que te ves arreglada sin tener que poner mucho esfuerzo, está súper cómoda. O sea, yo odio tener jeans. Amo cómo se ven, pero la sensación no me gusta. Entonces así estar toda fresca, libre. Es de tirantitos que se amarran, entonces te haces aquí un lacito y tiene un cierre al costado. También me gusta que las copas están como que... No tiene copa, pero está doble la tela, entonces la neta este lo uso sin bra, súper cómodo, no se sella nada. Soy muy fan de este vestido por el corte y cómo arma. No sé si me encanta tanto la tela. O sea, no es que esté mal, pero tampoco es como que la tela de mejor calidad del mundo, pero la verdad es que puesto ya con cómo luce, pues se ve bien. Y este lo pedí en talla XS. Generalmente las partes de arriba, o sea, blusitas y tops, los pido en talla S. Y vestidos o partes de abajo, o sea, pantalones, shorts, faldas, los pido en XS. Después tenemos esta blusita de aquí, que yo la vi en la página y me gustó mucho. Ya cuesta, no sé, o sea, está idéntica a la página, eso sí. O sea, es como, como la ves, así está. Es una tela suavecita. Me gustan las mangas, pero puesta, no sé si sea muy mi estilo. O sea, me gustan como que las manguitas bombachitas o cosas en las mangas, pero siento que esta está demasiado parado. No sé si es falta de costumbre o simplemente como que no me gustó. Le voy a dar más oportunidad. Y más que nada la pedí porque he estado pidiendo muchos crop tops y ya me llené mi closet de crop tops. Y hay veces que me dan ganas de usar como blusitas más larguitas sin enseñar la panza o porque me siento un poco más inflada. O sea, simplemente no quiero. Entonces ya dije, voy a pedir más blusitas largas y por eso pedí esta en un color igual que, pues, no tengo muchas cosas de este color. Es que la veo así y está súper bonita. Pero recuerdo que cuando me la probé, ustedes ya me estarán viendo aquí, como que dije, no sé, pero no sé, estoy loca igual y luego me la vuelvo a probar y me gusta. Y sí, esta la pedí en talla S. De todas maneras, les voy a rectificar cada prenda que talla es, pero en general ya les dije cuáles son las que pido. Tenemos otra blusita más de este estilo que está muy en tendencia y yo me estoy llenando mi closet de este estilo, pero es que me encanta, que son como corrugaditas. Esta es más de tirantes gruesos, que igual tiene el corrugado, que me encanta. Y en este color palo de rosa, que me encanta. Y esta está súper cómoda. Esta, la neta, sí la puedo usar sin bra, porque la tela es un poco más gruesa que la lila. Esta es cero transparentosa, más gruesa. Y además les digo que el corrugadito ayuda bastante. Y esta es talla S. La siguiente blusita que tenemos es esta de aquí, que me gusta el estilo, pero creo que me hubiera gustado un poquito más larga. O sea, yo desde que la vi en la página ya sabía que era como cortita, pero siento que, no sé, queda como demasiado corta. Pero me gustó mucho el estilo. O sea, estos tirantes que son como delgaditos y tú le haces el moñito, me encantan, se me hacen súper coquetos. Esta es XS, sorprendentemente, no sé por qué. La siguiente blusita que tenemos por aquí es esta de... Son... no, son girasoles, margaritas creo. Que es como el estampado de margaritas, es como una tela transparentosa, ¿ven? Estampada transparentosa. Y en la parte de las boobies, en la parte del busto, tiene doble tela. Como pueden ver, es hasta más... Se ve más oscuro porque tiene la doble tela para que no se marque el bra. Después tenemos esta de aquí, que creo que la van a entender mejor puesta. Es igual de estos tirantes que tú le haces el nudito, el lacito y se ve súper coqueto. Tiene un escote bastante pronunciado. Y la tela es un poquito rígida. O sea, es... no sé, no sé, la verdad soy pésima describiendo telas, pero sí es un poquito rígida. O sea, no rígida que te lastime, pero al caer es rígida. O sea, no queda así como muy flowy. Y lo bueno de esta es que si la tela, como está gruesa, pues la puedes usar sin bra, sobre todo por el tema de que está súper escotado. Y si usas bra, se vería como aquí en esta parte. También pedí esta, que esta sí me gustó bastante largo. O sea, es como que larguita. Y el color me encantó. Es súper suavecita, es stretch. Me encantaron las mangas, que como que el resortito aquí, con los solanes al final. Es como que muy del estilo que me gusta pedir. O sea, ustedes ya lo vieron. Pero esta me gustó porque les digo que es larguita, o sea, no es crop top. Lo puedes usar como la modelo, lo tiene así como por dentro, como un body, con unos jeans, ya sea la cintura o normales, o la puedes usar por fuera. Es depende de qué es lo que a ti te guste o te acomode. Y creo que ya no les estaba diciendo las tallas. Talla S. Esta de aquí es talla XS. Y esta, que es la otra que me faltaba, es talla S. Pedí este top tubo, más que nada como para la playita, ya sí. Yo sé que ya no es como muy época de playa. Pero sí, o sea, la verdad, está tan chiquitito y tan corto. Y este siento que sí lo tienes que usar sin bra por el tema del moñito. No se transparenta nada. O sea, lo puedes usar sin bra súper cómodamente. Y este lo pedí en talla S. Y el color me gustó mucho. Me gusta mucho este color como se ve con mezclilla clara. De hecho, creo que como lo tiene en la foto Shein. Pedí esta blusita como básica porque últimamente como estamos mucho en la casa, pues quiero cositas más básicas. Y esta me gustó mucho el color. El color se ve mucho más azul y claro que como se ve en la foto de la página. Pero me gustó más este color que como se ve en la página. O sea, en la página se ve un poquito más verdoso y un poco más oscuro. Esta es talla S. Y pues la verdad que es bastante cómoda, bastante básica. Pero tiene el detalle de los holancitos en la parte de abajo. Después tenemos este vestidito que me gustan mucho los vestidos pegados y cómodos. Como este, esta tevita como cómoda. Y el color, ya saben, me encantó. Pero si les soy honesta, sí se transparenta la ropa interior. Entonces, honestamente, este solo lo usé de que para una foto. Digo, igual estoy exagerando, no sé. Pero sí, la vez que me lo probé y eso que me lo probé con un calzoncito claro. Sí sentía que dije, como que me encantó. O sea, lástima de verdad porque me encanta. Pero no sé. Este lo pedí en talla XS. Esta coleta ya me está taladrando el cráneo. No sé cómo le hace a Ariana Grande, de verdad. Bueno, siguiente tenemos esta blusita que está un poquito arrugada. Porque de hecho la usé hace unos días. El color me encantó. Esta, como viene rígida y cero stretch. Tiene un cierrecito en el costado, como en la parte de aquí. Es crop, o sea, es cortita. Es peplum. Y también tiene escote. O sea, no tan pronunciado como el otro. Pero sí tiene como que el escote en B. Y me gusta, o sea, es de tirantes. Pero como son gruesos, tú te puedes poner tu bra de tirantes normal abajo. Y la verdad es que no se ve para nada. Después tenemos otra blusita lila. Pero esta es con estampados de sol, estrellas y la luna. Y me gustó. Este igual es bastante stretch, como pueden ver. Es transparentosa. O sea, sí se sella, se ve más bien el bra que tengas abajo. Queda pegadito, se estira y luego se amolda el cuerpo. De cuellito cerrado alto. Y esta es talla M. De hecho, estas, qué bueno que hay una así. Porque les dije que siempre las pido en S. Pero cuando veo en la foto, es que tengo aquí la foto. Que le queda como súper pegadito. Yo prefiero pedir una M. Porque luego, estas que vienen muy pegaditas en Shein. Por experiencia, vienen muy reducidas. O sea, de hecho hay una, no esta, pero hay una del haul pasado. Que la pedí en talla grande y aún así era como talla de niña. Así yo así. La siguiente es esta que tengo puesta. Que me inspiró mucho para hacer el look de hoy. Y me gustó. O sea, es como una camiseta básica. Pero tiene el detalle de que los tirantes van así cruzados. O sea, obviamente este de acá viene un poquito más largo. Para que lo puedas pasar por la cabeza. Y ya te lo pongas de esta forma. Y me gustó muchísimo. Súper cómoda la tela, de verdad suavecita. Y me encantó. El siguiente top es este de aquí. Que de hecho subí una foto hace unos días con él. Bueno, aquí no se entiende nada. Pero como siempre, aquí están viendo la foto. No, igual, lo pedí más que nada por el estilo. Me gustó muchísimo el estilo. O sea, estos que son como súper cortitos. De que casi casi bra. Y tiene acá el moñito y las manguitas así. Me encanta. La tela y el estampado. La verdad sí se sienten un poco baratas. O sea, el estampado. Me gusta el color. Y como el color en general es bonito. Como que pasa. Y ya puesto, les digo, se ve bien. No soy muy fan de las florecitas que tiene. Y la tela sí es como... No sé si escuchan. O sea, sí es como rarita. No sé. No de la mejor calidad. Pero nuevamente puesto. Ya es como... Ok, se ve bien. Y este lo pedí en talla XS. Seguimos con este de aquí. Que es igual un crop top con un escote bastante pronunciado. Y de hecho, una disculpa cuando me lo probé. O sea, se ve el brasier. Y dije, como me lo voy a cambiar. Y pensé en cambiármelo. Pero la verdad es que... De hecho, ese bras es como uno que no está muy... O sea, no tiene mucha cobertura. Entonces, en escote es algo pronunciado. Es el que suelo usar porque no se ve. Pero con este sí se veía. Y tampoco me lo podía quitar. Porque sí, la tela es bastante delgadita. Entonces, se iba a sellar. Y a mí no me acomoda mucho usarlo así. Entonces, me lo dejé para que ustedes vean que... Si es como... Tendrías que ponerte tape... No tape. Como covers. O no sé, algún otro tipo de bra. No lo sé. Pero pues... También está esta blusita de aquí. Que ahorita no la encuentro. Porque la usé igual hace poco. Y creo que se está lavando. Pero es una blusa súper básica. Me gusta porque es básica. Y es de esas cosas que no sabes qué ponerte para algo súper equis. Y te la pones porque está bonita. Es como crop top, verdecita. Lo que sí, la tela no es tan... No es tan suavecita tipo esta que les había mostrado. Que es así una delicia. Sí está un poquito rasposa. El otro día la quise usar para dormir. Y sí era como... No me la voy a quitar porque sí raspo un poquito. Y por último tenemos esta blusita de aquí. Es de esos tirantes nuevamente que tú amarras. Y queda el lacito en los hombros. Súper bonito. Y me gusta. Es este como estilo hamaca. O sea, que te quede el escote así como sopladito. Me gusta mucho. Ya había pedido anteriormente una de este estilo. Pero me quedó como demasiado soplado y se veía todo. Esta la verdad me quedó muy bien. O sea, tiene el efecto sin que se vea nada. Y te puedas sentir cómoda. Y esta la pedí en talla XS. Y esas fueron las prendas del día de hoy. Les voy a dejar en la descripción los links de todas las prendas. Y también mi código de descuento de Shein. Para que ahorren unos centavitos ahí si quieren comprar. Les subí igual un reel con este look de maquillaje. Por si quieren ver más o menos el paso a paso como fue. La verdad muy muy fácil. Y les dejo por aquí mis redes sociales para que vayan a seguirme. Y estemos más en contacto. Si te gustó el video no te olvides de dar like. Y suscribirte al canal si es que aún no estás suscrito. Y sí, eso es todo. Yo los quiero muchísimo. Y los veo en el próximo video. Bye. Bye.